Cuarto Misterio Jesús con la cruz a cuestas Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces les soltó a Barrabás. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Sirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho, lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá, dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces dirán a las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas, cúbrannos, porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Condujeron a Jesús al lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera. También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero, en el que estuviera escrito, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchos de los judíos lo leyeron, porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No escribas, rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser rey de los judíos. Lo que he escrito, escrito queda, les contestó Pilato. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.